De primero desarrollo tenemos a Héctor y a Carlos. A Héctor y a Carlos. De primero de Administraciones Starman tenemos a Antonio y Laura. De segundo de Administraciones Starman tenemos a David y Lucas. Richard Starman ha sido contratado por Microsoft. Amenaza de cierre tanto por poner pocos artículos de Microsoft. Los familiares de difuntos piden cobrar derechos de autor a los creadores de psicofonía. Ninguna de las anteriores. ¿De qué iba la última inocentada que se puso en ciclo? Tres, dos, uno. Respuesta correcta. Ninguna de las anteriores. Tamaño del archivo. Nombre del archivo. Última modificación. Los punteros directos e indirectos. Los jueces están debatiendo si es continuar con el concurso o no, ya que los tres grupos han sido eliminados conjuntamente. Tintos. 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 4, 3, 2, 1, Evo, respuesta correcta, la mano superior, 2 centímetros, el mano superior, 4, 3, 2, 1, Evo, respuesta correcta, la A, ahora sí, tenemos a un jugador con una sola ficha, 12 segundos muertos, y un equipo ha sido eliminado. ¿Qué piensa alguien que no es el segundo, en el que va afuera, y que no es el primero? A eso le cantaba a alguien. Cuando la CPU encuentra una instrucción de entrada y salida, envía una orden al dispositivo apropiado de entrada y salida, para que lleve a cabo la acción rellenida y hace comprobaciones periódicas casalarias que se ha completado la operación, ha estado saludando. ¿Respuesta con esta? ¿En cuánto son las programadas? Gratadores primero de Administración de Sistemas. ¡Gracias!